todo el juego viene con el Mike que onda? que onda Mike buenos dias muy bien y usted? bien, estan transmitiendo en vivo y en directo yo vengo un café en una entrevista no 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 como le vamos a hacer al cuento que cree? si conoce el perico muy bien gracias a Dios como estas? muy bien buenos dias que tal? como estas? como estas? muy bien gracias bien buenos dias bien bien aqui y este pollo? si donde esta ahorita? muy bien campañada si la tacita de café de patria la tacita de café de patria donde esta? aqui el perico muy amablemente todos en el grupo este tenemos una taza una tacita de café de patria porque si ya de no? malayao me da no le tengas miedo gracias a Dios y esas playeritas de que son? cuales? las que traen andan no no que vergüenza no 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 se aguanta el güero ya lo conoce y aun asi lo invitamos aun asi que buena amistad tiene que bárbaro estos son los muchachos de aqui tengo un desayuno con unos conocidos a las puras nueve asi es asi es lo escogimos de amigos son muy buenos amigos tienen que aceptarlo tal y como es no lo podemos cambiar nada al contrario cada dia esta peor no 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 me comporto me regañan mucho y sirve los regaños aqui tenemos nuestra personalidad verdad? ofrezcale pan de vieja pati hombre no pan no gracias no no con el pan nur no 이� lutó aparece el nutriologo me dijo el nutriologo esta prueba sy tu mas no tienes café? faciliti tio un cafecito ah si que ton dieteto sera? el seo try si estos sonhenos y son normales mi mujercito y yo los hacemos platícame un poquito patia del grupo de nosotros bueno pues aquí estamos gracias por venir por aceptar la invitación de tomar el café no es nada del otro mundo como ves es un grupo de vecinos y amigos y lo que sea la vacilamos seguido por ahí hay que mirar está el pollo, faltan dos tres que ahorita van a llegar Ramón Rivera este se llama Chapulón, Jorge Urias es un carpintero el famoso carpintero de Caborca un empleado el perico, Morales que lo iban a operar pero siempre no lo operaron ¿verdad? hasta el lunes de un ojo allí que mira doble ¿en serio? me puso la operación porque iban a ir y me está mirando doble todavía si es que dijo no voy a aprovechar ¿cómo? herrero el vecino aquí un herrero este es el famoso herrero que le doy un candidato no eres tú ¿verdad? no, yo creo que no ¿no eres ella? no, no la he conocido no, no ya lo invitaron al cafecito si ya vino la semana pasada charriamos un ratito qué bueno ¿y luego? y no, pues así están las cosas ¿pero de qué se trata el grupo? no, lo más vacilar son amigos amigos nada más no hay nada que ver sin ningún objetivo común más que apoyar a la patria es que abordan así nomás así cada quien tiene su partido aquí pero aquí ya se borran los partidos sí, ya estamos aquí ¿cómo se llama la mesa? ¿a qué se apoyó? ¿la mesa esta? sí la mesa que más aplaudan no, no, no ese nombre no me lo sé se oye muy corriente se oye muy corriente no, somos amigos todos de mucho tiempo y casualmente fuimos compitiendo aquí y los domingos nos juntamos hasta más a los minutos ah, sí nos ayudamos nos ayudamos nos ayudamos nos ayudamos nos ayudamos nos ayudamos a veces unos a veces otros muy bien vamos a estar aquí amigos sobre todo amigos pues qué bueno que no pierdan la amistad a pesar de la política ¿no? porque luego hay gente que sí lo toma personal el asunto de la política ah, pues qué bueno y muchas gracias por invitarme a su café la verdad que sí sí comentamos de política y comentamos de necesidades ¿no? y vemos y así que te invitamos a veces los cosas en cuenta el video dejamos bien así es sí, sí pero por ejemplo estamos dispuestos a ayudar nosotros ya comentábamos que sí si el que tú ya sabes quién llegara a ganar y si es cierto que va a dar no sé cuántos a cada persona nosotros vamos a todos vamos a contar ese dinero y vamos a hacer otra todos a ver si es cierto porque afortunadamente pues tenemos trabajo todo nos va bien y correcorosamente no tenemos por qué pentaforosamente recibir un dinero que puede utilizar al desmarco y bueno si es cierto eso se da vamos a hacer actividad ¿no? ¡Para vez del pelo! en fin promesas de políticos así es a veces sin cumplir así es la mayoría la mayoría y por parte de voluntad ¿eh? por parte de voluntad otra cosa sí hombre desafortunadamente cada día escucho unas cosas más raras ayer un candidato aquí local prometió que la educación media va a ser gratis ahora no hay nada más que facilitar o sea que va a dejar en polima o sea que un candidato local va a parar como hacha va a pagar lo que pasa es que cuando las campañas los candidatos hacen lo que sea pues prometen y prometen para qué para ganar pero ahorita la gente de Caborca ya no se deja convencer muy fácilmente ya me cambiaste quieres sentirlo enseguida las redes sociales nos han dejado con los ojos muy abiertos a la gente entonces es otro tipo de campaña sí es otro tipo completamente y la misma gente dice nosotros no queremos que nos regalen nada ni que nos prometan mentiras pero queremos que hagan el trabajo en el ayuntamiento bien hecho ahorita es muy fácil desmentir una acusación ya que pues esta transparencia en el ayuntamiento el pago de los celulares y que esto no se paga cada empleado trae su celular es lo que me estaban comentando los de los del ayuntamiento pues para qué mal informar no estoy caso que se pagan los dicen los celulares de la gente de los empleados de los funcionarios y ya tienen rato que no desde que entró especialmente Carlitos Vanegas fue el que los tronó empezó a recortar todo vámonos y no no hay tal pago de celulares ni gasolina ni gasolina para los empleados pero pues si se están ganando un cheque por qué tenerles que pagar teléfonos no es lo que yo digo no pero no se les paga y hay que gente que lo dice no es que ya no van a pagar el celular pues si ya sintió que no nos lo pagan lo que sea son malos manejos de vehículos oficiales por ejemplo a lo mejor no te dan un cheque como tal de gasolina pero pues si es un vehículo oficial que siempre trae como libre porque yo cafecera no soy y no creas que cualquier café me gusta yo lo hice con una una mezcla de uno de chiapas y otro de americano una mezcla y por coherencia personal si yo no creas cualquier café no para tomármelo no es muy cafecera no 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 para nada pero cuando tu bola es cafecero tanto de que sea el mejor pues el mejor y no esté cargado porque no está tomando una taza y no está mejor y así no me va pero si haces mucho ejercicio muchísimo ejercicio la lupita mi hija me comentaba de comida tres horas a la semana hace tres ¿cuál es tu hija? lupita cuando estabas ahí en la ayer la vuelta de la casa por la se y la y la obregón de por esquina seguida del casino ah en el si si ya sé dónde no ya sé en la de mujeres si ah ok una 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 como siempre Ya te hicieron el día con eso que te dijeron. Si, ya, como el señor conocido. Es que estamos comentando del sueldo de los funcionarios. Hay quienes juegan ahí con que donan el sueldo y eso. Le comentaba a Miguel que yo soy de los que pienso que no tienen porqué donar su sueldo. Tienen que trabajar y desquitarlo. Y no 8 horas, 9, 10, 11, 12, sábados, domingos, en la noche. Es incómodo. No hay un trabajo en Caborca. Migo solo. El viernes a las 3 de la tarde sacas y vuelves a 71 de las 9. Así es. Es muy fácil desprenderse de lo que no te cuesta trabajo ganar. Así es. Cuando uno se gana el sueldo, yo creo que tienes que disfrutarlo, ¿no? Y aparte andar haciendo... O sea, yo aplaudo el hecho de que, bueno, estás donando el sueldo para hacer una buena obra. Pero se supone que las buenas obras las tenemos que hacer calladito en la boca. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te gusta? El barrio en Paracas. No andar... ¿Cómo se dice? Ah, sí. Es su buena obra. Ahí es donde siento yo que falla un poquito. Aquí tenemos una pequeña encuesta para ti, de todos los que llegan. Ajá. Y vas en tercer lugar. ¿Cómo te sientes? Yo siento que voy en primero. Nada más que aquí no les van a decir. No, no, no. Es que todo el que entra... Todo el que entra y sale, no bota. Ajá. Y no. Hasta ahorita va a ser tercero. Va ganándole a dos que tres que creían que iban. Ajá. En primero y en segundo. Ya los alcanzó. Dicen que el que alcanza gana, ¿no? Así nomás. Sí, los voy a alcanzar. No. Los va a rebasar. Los va a rebasar. Los va a rebasar. Vamos empezando campaña. Vamos muy bien, eh. Muy, muy bien. Pues lo que estoy haciendo yo no es campaña normal, con meeting y esas cosas. Porque económicamente, pues, no queremos hacer una campaña completamente austera. No tener compromiso con nadie. O sea, con ningún empresario. Pues ya sabemos cómo se maneja esto de las campañas. Entonces nosotros, yo en lo personal no quiero tener compromisos. Y estamos haciendo una campaña completamente austera. Caminando las colonias de Caborca, saludando a la gente. No sé si me siguen en mi página. Ahí subimos la mayoría de las fotos que tomamos con los ciudadanos. Y estamos acercándonos mucho con ellos y platicando y platicándoles de nuestro proyecto. Y cada día somos mejor recibidos, eh. O sea, la gente ya que nos está escuchando y está viendo nuestras propuestas, eh. Nos ha recibido muy bien. Y yo siento, pues, que llevamos unos días de campaña. Para el día primero, yo creo que sí rebasamos a los demás candidatos. ¿Cómo esperabas tú esta respuesta de la gente a los días que llevas de campaña? Fíjate que yo tenía mis dudas en... Pues ya viste todo lo que pasó, ¿no? En la pre-campaña. Sobre lo del video y todo el escandalito. Yo tenía mis dudas con las señoras. Yo decía, ¿cómo me van a recibir las señoras? Porque quieras o no, somos un pueblo conservador todavía, pues, ¿no? ¿Cómo me van a recibir ellas? Si bien es cierto, no era yo y lo que quieran. Pero de todas maneras, el chisme, la semillita, el morro, ahí estaba, pues, ¿no? Y resulta que no. Que las señoras son las que mejor me reciben. Así, o sea, tienen mucho criterio. O sea, tenemos en Caborca. Las mujeres de Caborca y los señores tienen mucho criterio ya. O sea, son personas de criterio, han cambiado ese... Y es que deben tener que darle cuenta a las mujeres. Entre ustedes, son muy solidarios. Así es. Pero a veces se echarán... Pero a la hora de... Nos defendemos, pues... ¿Cómo? Que van a ser años, pero jamás van a ser pedazos. Son muy solidarios. No, y a la hora de decir, aguas. 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 Mujeres unidas jamás se van a hacer. Oye, para ti. ¿Y cómo persigues toda la gente? ¿Qué te comentan? ¿Qué te sugieren? ¿Qué te proponen? Mira, pues, sí. Y en donde quieras, es lo mismo. La gente pide mucha... La seguridad. Dicen que la inseguridad está una cosa espantosa en las colonias más de la orilla, ¿no? Ajá. Y, pues, las colonias completamente abandonadas. Fuimos a Tierra Blanca. Es un... No se puede andar por las calles. ¿Te conocías Tierra Blanca, verdad? Sí, sí lo conocí. Sí, sí lo conocí. Sí, sí lo conocí. De hecho, unos parientes viven para allá. Pero, o sea, yo te estoy... Yo estoy hablando de lo que la gente nos está diciendo. Y luego, pues, hemos estado yendo más seguido ahora. Y, pues, la verdad que sí, pues, están hechas pedazos. No tienen alumbrados. Y son de las colonias más viejas, ¿no? Entonces, no hay atención en las colonias. Y ya lo pudimos observar nosotros. Sin seguridad. Sí. Pero el robo está generalizado aquí en el centro. Sí, el robo está generalizado. Hay mucho robo aquí también. Estamos en pleno centro. Así es. Seguido nos han robado aquí en este centro. No necesita estar allá en la periferia. No necesita estar allá en la periferia, ¿no? Está bien. Pero, espérate cómo está para allá. Sí. Salud, perigo. Sí. Los regidores son muy cómodos. Digo, hay algunos que sí. No respetos para algunos. Pero es muy cómodo. Así es. Es cambiadito todo el día. No está mandando a la tierra. No, pero soy ciudadano. No, pero soy ciudadano. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no. No, no, no. Así es. Tiene que tener el conocimiento, el know-how ya de todo los temas de comer. Pero por ejemplo, si uno se va, a counted aqui. Eiko, enc dokumento. En cambio, no hace parte de un documento. Claro. Para eso son los regidores, pues. . Para eso son los regidores. Mira, yo traigo gente muy entusiasmada y con muchas ganas. ninguno ha sido político y tiene muchas ganas de trabajar yo creo que las personas elegidas como regidoras van a hacer muy buen papel allá adentro muy buen papel, ya sería idea de los otros regidores que quedaran elegidos es lo que te da el tiro que te da la ventana así es lo único malo que ves es el Chapo Díaz es muy buen animal el Chapo se levanta muy temprano a andar en bici a las cuatro ya andan las bicicletas tiene mucha energía el Chapo yo la verdad yo no tengo mucha relación no sé pues mucho de los regidores pero a mí me han platicado que ni siquiera leen o sea le preguntan de alguna iniciativa que firman y nomás levantan la mano o sea ni siquiera leen para esos campos para agarrar el dinero levantando la mano ¿sabes qué es lo que pasa ahí Mati? y es lo que te iba a comentar siguen muchas la línea de los partidos y eso es una es un error muy grande por eso no avanza Caborca ¿cómo vas a seguir la línea que necesitan de por allá de más allá? por ejemplo ajá poco tiene no pero un medio ¿cómo va a ser la misma línea de Enrique Alfaro de Jalisco a la Jara a lo que es Caborca a lo que es Almosillo o sea no puede ser si se manejan por línea estamos jodidos si es el partido pero por qué si la sociedad es la que lo puso así es y es que ya llegando la administración se te tiene que olvidar eso todos llegan con lo que pasa que yo soy institucionalista que la fregada yo estoy trabajando para el pueblo llegaste mediante un partido si es cierto pero ya vas a trabajar por y para el pueblo no para el partido y otro tema es el de la transparencia el de la transparencia ha habido presidentes municipales que tienen una foto por ahí ¿no? publicaban mensualmente los trabajos ahí los trabajos ingresos, regresos y listo fíjate que ese es otro fuerte que la gente le ha señalado a Pati y yo la acompaño a en un recorrido en el Guarulá en el Guarulá en el Guarulá en el Guarulá y la gente eso eso le expresa mucho la transparencia pues el hecho de que la venda fresca que es un proyecto nuevo no las mismas caras de siempre pues que las mismas el equipo de siempre que antes estaban en el frío se cambiaron a no sé qué y todo esa parte que se le cree que tiene congruencia con este dicho así me han expresado mucho yo pienso que es una forma nueva y diferente de hacer política o sea los tiempos están sintiendo esto completamente totalmente diferente así nada simplemente la transmisión en vivo está todo el mundo lo está bien hasta Japón dijiste hasta Japón en Japón fuiste la tercera más vista yo ahorita tengo compañeros de Japón que me dijeron 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 y ya lo metió en la traductora una foto que decía una foto con la pastillera todo un chorizón una pregunta una nomás muchos candidatos se pronuncian que vamos a ir a la economía familiar para retener la economía del pueblo pero vemos que aprueban negocios que lejos de beneficiar la economía familiar la perjudica me refiero en el caso de los casinos los dos casinos que se aprobaron y que se hacen a punto de arreglo al menos desde mi punto de vista de persona que me lo compartía no deberían de permitir porque nomás vienen a ser ricos a unos cuantos que generan fuentes de empleo es una excusa que ponen los gobiernos porque van a generar 20 fuentes de empleo directos y 20 familias pero yo creo no se ve el impacto o el efecto colateral que tiene ese tipo de negocios que lejos de beneficiar la economía local la perjudica así es tú qué opinas al respecto de ese tipo de negocios entre cubillas pues lo mismo que opinamos todos pues o sea cómo es posible que entres al gobierno y se te olvide realmente lo que la gente necesita y igual o sea vemos por unos cuantos o sea igual que en donde quiera que en todos los gobiernos gobierno que entra y es la misma entonces tenemos que cambiar todo eso tenemos que cambiar cambiar los gobiernos cambiar porque ayer me decía una señora ay no mi hijita estás bien joven que andas metiéndote en esos rollos y le digo y de qué le han servido los señores adentro del ayuntamiento no pues nada entonces denos la oportunidad a la gente joven le digo con nuevas ideas y ya se quedó la señora pues sí cierto tiene razón me dijo entonces tenemos que cambiar la mentalidad de la gente tenemos que cambiar el candidato que llega es lo que yo siempre peleo le digo a la gente de las colonias platico con ellas y les digo a ver le digo ustedes creen que un candidato que compra votos que les da despensas para que voten por ellos usted cree que va a ir a hacer un buen un buen negocio ya dentro de de el ayuntamiento usted cree que va a haber para el pueblo si antes de llegar ya son corruptos ya son corruptos antes de llegar ¿por qué? porque están comprando su voluntad la dignidad y todo de las personas entonces por mi parte yo ando haciendo lo mío no meterme en compromisos ir a convencer a la gente a sus casas ¿por qué? porque el día de mañana que yo entre al ayuntamiento yo no voy a cargar con ningún tipo de compromiso con la gente entonces por eso se hacen los malos negocios estos que no apoyan a la sociedad por lo mismo porque ya vienen cargando con compromisos y allá no pueden decir entran al ayuntamiento no les pueden decir que no a los que les invirtieron a sus campañas eso es lo importante a los de los huerudas ya de buen mostacho ahora también o sea al par con concurrencia ¿no? es con el tema que comentaba el doctor no es posible que como legisladora aprobaste una ley y ahora como alcalde no estás actuando con pobreza ¿no? o sea si aquí no podemos a comentar quién ve el canal del congreso vamos a decir que nadie nadie ¿por qué? porque no sabemos lo que se ve lo que se discute las posturas de un diputado de un senador de a cómo se oponen o poner a algo y luego muchas veces los ves agarrados de un chongo y de rato los ves comiendo juntos y este es el arbolito de los arbolitos y bueno porque es mentira todo pues nos engañan nos quieren tener una venda así es y es que a eso le apuestan a que al pueblo no le interese hacer el discurso más aburrido más engorroso que el pueblo ni le entienda ni le interese así puedes hacer lo que quieras y entre menos estemos enterados pues mejor para ellos todos saben que van a trabajar si ahí andan a pie en las colonias también trabajando desde ya que conozco buenos días buenos días buenos días señor mostacho bueno que soy la única mujer yo aquí aquí no puede haber equivocación muy bien muy bien saludarlo no le interese la semana salió la entrevista esta que hicieron con la candidata de Morena en una mesa en un grupo diciendo y afirmando que no va a trabajar de la mano de la gobernadora de quien va a trabajar no es que sea la gobernadora ese es el grave error de hecho ayer lo estaba platicando en una entrevista que tuvimos es el grave error de los políticos que entran y ya si no es el mismo color en el estado o en la federal ya se cuenta que no ya no tienen derecho a nada o sea ya para ellos ya no pueden ir a negociar nada que no que nos cortan no sé qué tanto de presupuesto entonces es un grave error porque ya cuando llegas a los gobiernos ya no debe de haber color y ir a negociar si eres yo por ejemplo soy movimiento pero ir a hablar con la gobernadora ya no te puede negar lo que el municipio necesita por más que sea de otro color entonces si se fija tenemos años mirando lo mismo no es que no va a funcionar así que porque aquí está el pan y que porque ya está el pri que porque ya está entonces igual o sea es una mentalidad muy pobre pues yo recuerdo con el gobernador en mi ocasión en una reunión ahí un presidente de un municipio dijo no es que yo no le pido nada al gobernador el gobernador le dijo pues ya no me quedan 71 municipios tenía 72 ahorita no quiero nada así es se quedan 71 entonces si no se tocan la puerta en primer lugar el gobernador o la gobernadora o el funcionario va a pensar que no tienes interés va a pensar que no te falta nada va a pensar que no ocupas que bueno un momento así es se quitan el problema pueden ver tienen que trabajar de la mano todos usarse de cosas estamos en un pueblo tan chico y en un mundo tan chico que todos nos conocemos si fíjate he ido a la ciudad de México donde en el aeropuerto y te encuentras un conocido vas a ir a los hogares hermosillo donde quieras y te encuentras un conocido no puede hacer nada malo no, no, no yo nunca nada malo nunca te van a ir mal parqueado no ando en malos pasos pero gracias a Dios voy saliendo porque me junté con el coño que nos platique el mostacho que pasó ahora lo voy a entrevistar yo a ustedes la chismosa va a decir la de verdad la de verdad yo conozco bien al alcalde de Guadalajara porque es enero también me costó estar en unión con ellos realmente lo que han hecho en Guadalajara ahorita es un tema grande de seguridad hay grupos de los policiales que hay ahí pero realmente el trabajo que se ha hecho como muy bueno bien interesante si de hecho 10 ciudades de ahí de Jalisco están en los primeros lugares en transparencia a nivel nacional y son de movimiento ciudadano así es y está muy bien para allá es que no hay como la transparencia en los recursos ahí te das cuenta para qué tenemos y para qué no pues eso es lo que nos ha fallado un poco aquí en nosotros porque luego también lo que sucede en el interior de los mismos partidos es que luego se quieren acomodar y yo cabildo en tu partido siempre hay uno que te quiere dar la contra no quiere sacar raja siempre y los alcaldes empiezan bueno pierdo esto pero gano otro es el voto del millón que le dicen es un desorden hacia el interior es más caloneo así es como habla que va ya sé no no quise decir nada mostacho por favor atiende a la candidata está preguntándote de la abeja espérate 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 a la abeja a la abeja por favor atiende a la abeja contéptale bien queremos ir con la versión de ti no es que una abeja que le le pague aquí yo que la espanté no me fue la mano ha dicho oye si es que no debe tener la mano pesada mira si no fuera por estos momentos los días me vuelven a invitar aquí estás invitada cuando gustes pati aquí nos reunimos coincidimos todos los domingos al café mañanero hay veces que traemos pan hay veces que traemos burritos depende ¿no? como anda la economía ¿cómo anda el hambre? también lo traemos lo voy a visitar poco también lo voy a visitar es atrasar no aquí cuando gustes aquí hay todas las mañanas muy bien muchísimas gracias con confianza con confianza a chacotear para que salga de tu rutina yo sé que traes una pena muy saturada y estresada yo creo no tanto trabajo pero pues una vez te puedes dar tiempo para un cafecito hombre ¿qué no? una foto bueno yo no lo voy a tomar el mochacho yo lo voy a cambiar arriba no te gusta nada